Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¡Qué bella noche! ¿Quién está por ahí? Miremos a ver quién, quién está por ahí. Bienvenidos a todos en esta noche especial de mucho, mucho conocimiento de energía cristalina. En esta ocasión, hoy les voy a hablar sobre los cristales. Me presento, mi nombre es Patti Páramo, soy psicóloga, terapeuta vibracional y maestra reikiangélico. Esperemos que se vayan conectando. Quiero saber si me escuchan, de dónde se están conectando. ¿Qué esperan escuchar hoy del tema de los cristales? Y además, es muy importante que quienes estén conectados, por favor, comparten, compartan este video para que la información llegue a más personas. Muchas personas, pues, necesitan esta información de importancia para todos. Hola, André, ¿cómo estás? Luis Montes, ¿cómo vas? Carmen, un gran abrazo. Hola, Carolina, ¿cómo vas? Ah, perdón, qué pena. Carmen, desde Carolina del Norte. Muchos saludos. Gracias por conectarte. Aprovechamos para dar las, aprovecho este espacio, para dar las gracias a la Fundación Nicolmena, que tiene para ustedes diferentes terapeutas, que venimos con temas de interés para todos, para ampliar conciencias y para tener un bienestar físico, emocional y energético. Muchas gracias a la Fundación Nicolmena, y pues le recuerdo que la Fundación Nicolmena tiene muchos... ...ofertas para ustedes, información sobre un sorteo que va a realizar la Fundación. Manuel, muchos, muchos saludos, gracias por conectarte. Desde Buenaventura, un gran saludo. Acá es de Bogotá. Como les decía, más adelante les doy una información importante para que ustedes aprovechen y puedan conectarse a la Fundación Nicolmena, para que puedan tener el privilegio de asistir a un sorteo, que ahorita pues les doy más información. Desde Tierra del Fuego Argentina, que bien, que chévere que se hayan conectado desde Argentina. Muy feliz de verlos. Natalia también. Muchos saludos, Natalia. María, desde Cauca, Colombia. Gracias por conectarte y por escucharme. Bienvenidos a todos, bienvenidos en este espacio muy especial para que ustedes conozcan y sepan realmente la energía de los cristales, para qué sirven, cómo limpiarlos, cómo programarlos y cómo les pueden ayudar para cualquier necesidad que ustedes requieran. Natalia, desde Argentina. Besos. Me fascina Argentina. Genial, Argentina. Es un país muy interesante. Me gusta mucho. Espero conocerlo muy pronto. ¿Quién está por ahí? Cuéntenme qué pregunta me pueden hacer, qué saben de los cristales, qué conocimiento tienen del tema, qué inquietud, qué les gustaría que en este momento yo hablara sobre los cristales. Porque igual el tema de los cristales es muy amplio, muy, muy, muy amplio. Acá solamente voy a darles una pequeña introducción, pero igual hay mucho tema por dar y qué les gustaría, qué expectativas tienen sobre esta charla. Cuéntenme y vamos a darles una pequeña introducción. Mientras que se conecta, entonces vamos a dar una información de mi colmena que les va a interesar a todos. A todos ustedes, ¿vale? Entonces... Hola, amigos de Fundación Mi Colmena. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te agradecemos además que nos ayudes a compartirla. Recuerda que acá en la parte inferior de la pantalla hay un enlace que dice compartir. Puedes invitar a tus amigos de los diferentes grupos de WhatsApp y Facebook para que nos acompañen. Copiar el enlace, ir a WhatsApp e invitar a todas las personas. Sabes que este mensaje que hoy vas a ver es importante y les puede servir. Alguien puede estar necesitando de esta información. Compártelo. Ayúdanos. Compártelo. Glenda Ballesteros, hola, desde Venezuela. Un gran abrazo. ¿Cómo estás? Gracias por conectarte. Catalina Santo Domingo, gracias. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a todos. Diana Puentes, qué bien que te conectes. Gracias. No, Diana, tranquila. Hasta ahora vamos a empezar, no te preocupes. Hasta ahora estamos dando una información importante, pero no te has perdido nada. Todavía no he empezado a profundizar el tema. No hay lío, no te preocupes. Estás a tiempo de compartir con otras personas esta información importante que les puede interesar para saber qué podemos hacer con los cristales y su sanación. Bueno, me gusta mucho el tema de los cristales. Siempre me ha apasionado este tema. Yo adoro los cristales. Siempre veía a las personas con cristales, con el cristal, cristal transparente, y yo no sabía que era lo que hacían los cristales. No tenía ni idea. Todo el mundo decía, no, para programarlos, para pedir deseos. Y pues realmente desde que empecé a estudiar el tema de los cristales de la armonización, me fui enamorando de ellos. Y son espectaculares. Voy a empezar a hablarles sobre el origen de los cristales. Nacen, los cristales nacen de la fusión de la materia con la masa cristalina. En formación de los gases ardientes al interior de la tierra. En corrientes de lava volcánica en profundidades de la tierra. En cavernas que no entra ni luz, ni aire, ni agua. Ahí se crean los cristales. Ahí empieza. Por eso es que los cristales tienen tanta energía y tanto poder. Porque es de la interior de la madre tierra. Ahí empieza el origen. Y ahí se van formando. El cristal cuarzo contiene una forma hexagonal. Acá tengo uno. Este es mi cristal maestro. Cristal roca maestro. Y tienen formas hexagonales para que ustedes vean. Esto lo hizo la madre tierra. Esto es natural. Esto nadie lo hizo. El cuarzo mantiene una forma hexagonal de seis caras. Que terminan uniéndose en punta. Que terminan uniéndose en una puntica. Este es mi cristal. Así se da uno cuenta que es un cristal maestro. Y el lugar del cristal que tiene más energía y que transmite más energía es esta punta. Hay otros cristal maestro. Hay una forma de cristales que es una piedra. Una geoda. Acá tengo pues es un pequeño, una pequeño, un pequeño trozo de la geoda para que ustedes lo observen. Miren. Obviamente pues es una piedra. Y por dentro está el cristal. Este cristal es amatista. Que adoro la amatista. Y esas piedras se rompen y quedan así. Claro que hay más geodas más grandes, ¿no? Cuando ustedes vean un trozo de geoda es que ya saben que viene del origen allá de la madre tierra. Y por eso tiene tanta energía y tanto poder para sanar y para transmitir. Carmen, el citrino. Precisamente el citrino sirve para la parte de acá del chakra. Ahorita, bueno, voy a, voy a qué, voy a responderte esta pregunta. Pero entonces después voy a exponer eso porque es que también hay clasificación de los cristales que más adelante voy a explicar, ¿sí? El citrino sirve para la parte del chakra sacro, donde tenemos toda la parte del funcionamiento del aparato reproductor y la parte de esos temas. Pero pues yo después te voy a explicar, Carmen, a profundidad. Vamos a hablar de los principales colores y los principales cristales para los chakras, ¿sí? Porque hay infinidad de cristales y sirven para, de todo, ¿sí? Para nuestra aura y nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro organismo. Pero entonces más o menos te digo esto pues para, para pues seguir el hilo de mi charla. Para que ustedes sepan de dónde viene la energía, cómo se utiliza y por qué se armoniza. Y la función de cada, de cada cristal. Pero el citrino sirve para eso, para ese centro energético. Igual, cualquier cristal que tengas a la mano te armoniza. O sea, te armoniza tus, o sea, tus centros energéticos y tu aura, tu energía, te protege dependiendo del cristal. Te protege, te da fuerzas, te, o sea, para, te fortalece. O sea, te, es para muchas cosas los cristales dependiendo lo que necesitas. Entonces hay un cristal para cada, para cada función. Para el dinero, para la prosperidad, para la protección, para el control de emociones. Para muchas cosas están los cristales. Pero los cristales en general sirven para armonizar nuestra energía, nuestra aura, nuestros centros energéticos. Y equilibrar la energía para que no nos den enfermedades. Entonces, muy general. Ya después entro acá la función de cada, los principales cristales. Y para qué sirve en nuestro centro energético. Bueno, porque igual hay muchísimos. Entonces, lo que quiero con esta charla es que ustedes sepan de dónde vienen los cristales. Cuál es el origen y cuál es su uso desde mucho atrás. Desde mucho tiempo atrás. Entonces, igual, Carmen, muchísimas gracias por esas preguntas. Que esa es la idea. Contestarles las preguntas que ustedes tengan. Esa es la idea. Para eso estamos aquí, ¿o no? Entonces, la historia. La historia de los cristales es muy antigua. El uso de los cristales se remonta en la práctica cotidiana de la antigüedad. En las culturas egipcias, finicias y celtas. En los indios, los chamanes, que son personas que son entrenadas en la parte de medicina espiritual. Descubrieron propiedades de cada gema para los distintos estados y los desequilibrios. O sea, que el tema de los cristales, quiero que ustedes sepan que no es de ahorita. No es una moda, ¿sí? No es una moda que salió de hace poquito, de la nueva era, no. Eso es desde mucho antes que los están utilizando. En la civilización egipcia, consideran que en las culturas avanzadas, como en los, dicho, en las culturas egipcias, eso se transmitió por una civilización muy importante y muy grande. Y estos se los pasaron a los egipcios. O sea, que imagínense esa cultura de los atlantes también utilizaban los cristales. Entonces, no es de ahorita, no es de ayer, es de mucho tiempo. Ellos utilizaban en ornamentación los egipcios, ellos, los egipcios, utilizaban en ornamentaciones los faraones y los reinados también, y los sacerdotes. Utilizaban mucho los cristales como elemento de predicción, lo utilizaban. Utilizaban como usos medicinales, como varitas mágicas. Es más, dice la leyenda, el maestro Medlin, que fue un mago muy poderoso, que poseía una varita. Y esa varita tenía, en el, en el, en, esa varita en la punta tenía un cuarzo. Y tenía esferas de cristal. Y que ahí él lo utilizaba para ver el futuro. Dice la leyenda y dicen, dicen eso de Merlín. También el rey Arturo, ¿se acuerdan del rey Arturo? La mesa redonda y toda esa época. También en su espada Excalibur, que se llamaba Excalibur la espada, en su empuñadura, tenía, poseía cristales de cuarzo alrededor. Yo no sabía eso. Entonces, imagínense, les doy esos daticos de que los cristales han estado en todas las épocas de la humanidad, protegiendo, ayudando, armonizando y equilibrando a las personas y también a los animales, ¿no? Porque ustedes saben que los cristales también sanan a los animales, a toda fuente de energía. Y pues los animales también son energía y los animales también son muy sensibles a los cristales y también los armonizan a sus centros energéticos. Entonces, no solamente a los seres humanos. En América, ya hablando de América, en América del Sur, no solamente América del Sur, sino en esta parte de América, las culturas, perdón, como aztecas, mayas, incas, lo utilizaban muchísimo, utilizaban mucho los cristales en sus ceremonias. Muchos, muchos cristales de cuarzo, entre las ceremonias que utilizaban medicina chamánica también, también lo utilizaban como diagnóstico para curar enfermedades. También una facultad de los cristales es que nos dan y nos ayudan a la telepatía, a la meditación. Cuentan la historia también que ponían un cristal de cuarzo para comunicarse con otras culturas desde lejos o con otras personas desde lejos. También los indígenas, en sus ceremonias acá ya en la parte de Colombia también, con sus coronas y todos sus trajes utilizaban cristales. Había un traje especial que tenían acá como una coronita acá y tenían un cristal en la parte del tercer ojo, que eso lo utilizaban, sí, a la altura del tercer ojo para mensajes telepáticos, para comunicarse con personas y lugares determinados. Entonces, imagínense desde hace cuánto los cristales están en la Tierra, desde hace cuánto los utilizan los seres humanos y cómo nosotros podemos sanarnos y equilibrarnos con los cristales. Entonces, yo quería hacerles esta pequeña introducción antes de ya profundizar el tema de cuál cristal sirve para lo que necesitamos, cómo limpialos, cómo programarlos, para que ustedes sepan que esto no es una moda de ayer, que no es lo de la nueva era, sino para que de verdad se den cuenta que tiene un sentido muy antiguo, que lo utilizaban muchas civilizaciones y muchas personas sanadoras y gente que se ha formado en la parte de medicina espiritual y en cualquier tradición antigua de medicina tradicional. Ahora, hay varas también de cristal que se utilizan, o sea, el cristal se utiliza mucho también en la parte científica, para unas varas que se utilizan para los rayos láser, tienen una punta de cristal para que esas partículas subatónicas estén ahí y pueda funcionar el aparato. Entonces, también la parte científica ha utilizado el cristal. No sé si ustedes han visto por la televisión, hay una propaganda de televentas que dice que hay un aparato especial que tiene cristal para los dolores y que en determinada parte del cuerpo que le duele, si se pone ahí o sí, ahí se hace como una presión y el dolor se quita. Entonces, sí, funciona muchísimo para armonizar y para desbloquear y para los dolores. Entonces, quiero que ustedes también miren que esto no es solamente por temerlo, sino que tiene una función determinada en los cristales y la cristaloterapia es muy importante para todos. ¿Qué hacen los cristales para armonizar la energía? ¿Qué pasa con los cristales? Resulta que nosotros tenemos una capa de aura, que es energía, o centros energéticos, que son los chakras, meridianos, que son unos puntos específicos también, y estos puntos pueden tener desequilibrios. Al tener desequilibrios empieza la enfermedad y empieza el órgano también a debilitarse. Entonces, con la cristalaterapia podemos sanar enfermedades porque podemos equilibrar y armonizar cada órgano y cada parte de nuestro cuerpo. También hay una técnica que se utiliza un péndulo de cristal para armonizar. Ese péndulo de cristal puede ser de diferentes cristales que también armoniza. Hay una lectura previa con el péndulo de cuál es el factor que tiene que ver ahí con el chakra, si la desarmonía es física, es mental, es energética, y se vuelve a pasar en el centro energético el péndulo de cristal y se armoniza. Esas son las acción que tienen los cristales. ¿Cómo actúan los cristales? Transformando y amplificando la energía, equilibrándola y regenerando ese hueco energético que se hace para el desequilibrio. También regenera la parte biológica, los sistemas, desde el nivel más celular, desde el nivel celular, o sea, más pequeño, hacia lo más grande que son los sistemas. El sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema circulatorio. Por medio de vibraciones oscilantes. Las vibraciones es energía y la energía del cristal tiene vibraciones. Como, o sea, cualquiera puede coger un cristal y puede sentir la energía del cristal que tiene. Esa energía, esa vibración es oscilante. Y esa es la que sana. También podemos tomarle una foto al cristal con la cámara Kirlian y ahí nos va a mostrar también la variación energética del poder que tiene la energía de estos cristales. Acuérdense que les dije que nacen desde el fondo de la tierra, bien en el fondo. Nacen ahí con todo, sin aire, sin agua, con muchos materiales, se van creando. Es un elemento muy importante que nos da la madre tierra para precisamente sanarnos. Es muy, muy importante eso que tengan en cuenta. A través de la armonización, lo que yo les decía. Se armoniza, no más por coger un cristal. En la mano tenemos puntos energéticos. Ahí va armonizándose, suministrando el fluido y armonizando la energía. La energía puede estar, digamos, desequilibrada. Puede estar así desequilibrada. Y se armoniza la energía con el cristal. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos armonizados? Porque estamos tranquilos. Una persona que llega a terapia y se le hace la cristaloterapia y se da cuenta del antes y después. Entonces, que el antes que llegó angustiada, que llegó afanada, que no tiene paz. Y se le colocan los cristales en diferente forma y diferente parte del cuerpo. Y va a notar enseguida la disminución de esa energía densa, de esa energía pesada que tenía en el momento. Ahí es que nos damos cuenta el funcionamiento de los cristales. Los cristales tienen una gran carga energética. Precisamente porque viene de la Tierra. Por eso son tan sanadores, porque vienen de la Tierra. Y estos cristales son una maravilla. Son una maravilla y de verdad les recomiendo que... Les recomiendo que si tienen a la mano o les regalan un cristal, que lo cuiden y que de verdad lo valoren. Porque ellos están acá para protegernos y sanarnos. Esa es la misión de ellos, porque son devas. Es parte de la energía délica, o sea, de la naturaleza. Entonces, esta energía es muy bella, muy sutil, muy bonita. Y de verdad, yo adoro a los cristales por eso. Porque hay que sentirlos verdaderamente como parte de la Madre Tierra. Y como nosotros también somos parte de la Madre Tierra, entonces también el agradecimiento hacia ellos es infinito por parte mía. Los cristales trabajan con energías sutiles, movilizando la energía estancada. Lo que yo les decía es la armonización. Tenemos una energía pasada, densa, de intranquilidad, de fastidio, de preocupación, de estrés. Y cargar un cristal o colocarlo en una meditación nos va a tranquilizar y nos va a armonizar totalmente. Estabiliza los niveles de conciencia también. El cristal no solamente trabaja la parte energética, física, sutil, áurica, mental, emocional, sino también nos ayuda a tener grados de conciencia más elevada. Entender nuestra vida, nuestro sentido de vida y entender las personas que están a nuestro alrededor y entender todas las cosas a nuestro alrededor. Es un proceso que nosotros tenemos con nuestro cristal. Les voy a decir, bueno, ¿cómo podemos adquirir un cristal? Una persona puede regalarte un cristal. Cuando esa persona te regala un cristal es porque tú lo necesitabas en ese momento. También puedes tú te estar llamando un cristal que lo ves en alguna parte, en algún almacén. Puedes decir, no, yo quiero ese cristal. Es porque también lo necesitas dependiendo el área que debes armonizar. ¿Qué se hace con el cristal? Ya, tienes el cristal en tus manos. ¿Qué pasa con el cristal? Primero lo debes lavar a nivel normalmente con agua y jabón, porque de todas maneras no sabemos, digamos, en un almacén está el polvo, está las cosas que se pueden ensuciar, alguien los puede coger. Entonces, primero lo limpiamos normalmente con agua, con abundante agua y jabón de las manos, un jabón suave, no que sea tan fuerte. Entonces, lo lavamos muy bien, le colocamos bastante, bastante agua, bastante, bastante agua para que él se limpie. Luego, ya cuando hacemos esa limpieza, en un vaso, en un vaso de cristal, se coloca un poquito, más o menos una cucharadita de sal marina con agua, más o menos en la mitad del vaso y lo echamos ahí y lo dejamos 24 horas. Para que se limpie energéticamente, porque igual, donde estaba el cristal, ellos se cargan, ellos se cargan mucho. Entonces, lo dejamos ahí 24 horas, lo sacamos, lo limpiamos con un pañito que no se vaya a rayar y ya está nuestro cristal limpio a nivel energético. Esa es una forma. La otra forma es con la luz solar, pero tienen que tener en cuenta que algunos cristales, si su color es muy suave, no lo pueden exponer mucho tiempo al cristal, al sol, porque se puede descolorizar. Entonces, no se puede dejar mucho tiempo. La otra forma también es con la luz de luna, en luna llena, donde hay más, mucho más, su poder es más fuerte, entonces lo pueden colocar en luna llena y eso lo va a limpiar. Hay otra forma también que se limpia con incienso, lo pasan y el humito se limpia, ahí lo limpian. Hay otra forma de limpiarlo, que es meterlo en la tierra de las matas. Ahí también se llena de energía, porque ustedes saben que el cristal, lo que les estaba diciendo, viene de la tierra, entonces se carga en la tierra. Esos son los procedimientos para cargar, digo, perdón, para limpiar el cristal. Es importante que lo estén limpiando seguido. ¿Por qué? Porque el cristal se carga. Entonces, cuando el cristal se carga, hay que limpiarlo. Entonces, ¿cómo sabemos que el cristal se carga? Tiene una energía, sentimos como una energía pesada, como una energía, hay que limpiarlo. Entonces, con las diferentes opciones que les dije, o colocarlo en el rayo de sol, no por mucho tiempo, o limpiarlo con incienso, con humito del incienso, o colocarlo otra vez en la matica, o con la luz de luna. Eso también hay que tener muy en cuenta, porque ellos son energía y también nos está limpiando y nosotros tenemos que estar limpiando los cristales. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. También hay otra clase, ah, bueno, hay una clase de cristales, tienen que tener también en cuenta que hay una clase de cristales que no se pueden limpiar con sal. Por ejemplo, la turmalina no se puede limpiar con sal, porque se daña, se daña totalmente el cristal. Entonces, esa sí se puede limpiar con humito, se puede dejar en la matica, con la luz solar y con la luz solar y con la luz del sol. Perdón, con la luz de la luna, perdón, con la luz de la luna. Entonces, es así, otra cosa. Hay una resina que tengo acá, esta resina. La resina es un líquido que sale de los árboles. Esta resina no es propiamente un cristal, pero igual sirve también como sanadora, porque viene, pues, de la madre tierra y sirve para los dolores, más que todo, para los dolores físicos. Más adelante les voy a hablar de ella, para qué centro energético sirve. La resina tampoco se puede limpiar con agua y sal, porque se daña. Ella también hay que colocarla en el sol o colocarla en la luz de luna o en la tierra para que se limpie y se cargue. Entonces, ya tenemos, ya tenemos nuestro cristal limpio, físicamente y energéticamente. Ahora queremos programarlo, ¿sí? Para lo que nosotros necesitemos, dependiendo del cristal. Este cristal de roca, cristal, este cristal de roca o cuarzo, sirve, es lo que yo les decía, un cristal maestro y sirve para, para, para cualquier cosa. O sea, es un cristal comodín que sirve para todo. se puede colocar en cualquier centro energético, se puede utilizar para programarse para la salud, se puede programar para el amor, para la abundancia, para tranquilizarnos, para darnos paz, para tener conciencia, para tener más amplia el conocimiento a nivel de, de espiritualidad, o sea, se puede para lo que ustedes quieran, se puede programar. ¿Qué sabe lo que yo no sabía cuando yo veía a todas las personas con su cadena, con el cristal? y no me lo toquen. ¿Y por qué? Entonces yo no sabía cómo era el cuento de programar. Programar es así lo siguiente. Coges entre tus manos el cristal, entre las dos manos, lo llevas al corazón, primero pues le das gracias a, a la energía del cristal porque llegó a ti, de una u otra manera, llegó a ti y le pides, muy amorosamente, si quieres protección, entonces le pides protección, que te proteja, de cualquier energía densa, de pensamientos negativos, de lo que tú quieras, con los ojos cerrados le pides, permiso también a la energía del cristal, que te ayude, a, a lo que tú quieras pedir, lo que tú quieras, un ejemplo es la protección, que te proteja de cualquier energía densa, de cualquier mal, entonces ahí, te concentras, y le pides muy amorosamente, en una meditación, en una meditación, puede ser una meditación, colocas en un sitio, en un sitio tranquilo, colocas música, colocas un poquito, pues no sé, limpias el espacio primero, de incienso, o lo que tengas a la mano, aromaterapia, y le pides muy amorosamente al cristal, lo que tú quieras, esa es una forma de programarlo, la otra forma de programarlo, también es, también es, limpiarlo muy bien, también con Reiki, y también con Reiki, aquí los Reikistas sabemos, que podemos programarlo también, con los símbolos, pero pues los que no, son Reikistas, terapeutas, pues no sabemos, no saben cómo es, pero esa es la forma de programarlo, la conexión que tienes con tu cristal, es muy fuerte, porque él te escogió, como lo que cualquier, como cual, como, o sea, si llegó a tu vida el cristal, es porque él te escogió, y porque tiene que sanar ciertas cosas en tu vida, entonces, tienen una conexión muy fuerte, por algo es que tú lo tienes, es lo que quiero decir, otra cosa, si llega el momento, por alguna razón, el cristal se rompió, no lo vayas a botar, si son pedazos muy pequeños, lo puedes enterrar en la tierra, y darle gracias, al cristal, por su servicio, porque te ayudó, y te protegió, porque es la energía tan densa, que se puede romper el cristal, las, las, los pedacitos que te queden, si no son muy pequeños, pues lo puedes seguir utilizando, si te parten dos, o, lo puedes seguir utilizando, igual, límpialo otra vez energéticamente, como te dije, y lo puedes seguir utilizando, no hay que botarlo, en ningún momento, botarlo en la basura, porque pues la idea no es esa, la idea es que, se devuelva, la energía a la tierra, ellos son muy, muy, muy amorosos, y se siente la energía, de acuerdo al, acá, cristal, se siente una energía, muy especial, de acuerdo al cristal, esto también, en los cristales, también, venden, pulseras, también venden aretes, y pues también tienes que limpiarlo, ¿por qué? porque se cargan, de la energía del sitio donde está, de la energía de la persona, que los hizo, entonces, pues sí, la idea es limpiarlos, si no se puede, a veces, digamos, los aretes, o cosas que tengan metal, que son metálicos, es mejor tampoco, limpiarlos con agua y sal, porque se pueden dañar, se pueden despegar, se pueden dañar, entonces, es mejor también, con, con saumelio, o con incienso, lo puedes limpiar, o como yo te dije, con, con agua, con, con, con sol, o con luna, con los rayos del sol y la luna, entonces, es muy, muy importante, también los cristales, hacen una capita, de, una capita energía, en tu aura, para que no, entre energía densa, de lo que yo les estaba diciendo, por eso los armoniza, eh, cuáles son, ahora sí, llegó el momento, cuáles son, los cristales, o sea, yo les voy a decir, un cristal, o sea, hay muchos cristales, muchos, muchos, si se ponen a estudiar, hay muchos cristales, en todas partes del mundo, qué cristales, que, no todo el mundo, pues, conoce, no todo así, por más de que nosotros, estudiemos los cristales, pues, no conocemos, todos los cristales del mundo, obviamente, pero, pero entonces, les voy a decir, qué cristal, qué cristal, entonces, en un momento, les voy a contar, y les voy a comentar, qué cristal, les sirve, para, para cada chakra, bueno, vamos a pasar, una, 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 una breve información, y, y ahorita, les digo, la información del sorteo, de esta noche, de esta noche, el sorteo que les comenté, desde el principio, que había un sorteo, entonces, para que estén pendientes, para que escriban, más adelante, les digo, con qué indicaciones, pueden estar, haciendo, hoy, mi colmena, está sorteando, un cupo doble, para el taller, de medicina energética, con Claudia Olaya, el próximo, 27 de febrero, así que, para participar, en el sorteo, del día de hoy, para el 27, es muy sencillo, a partir de ahora, pongan cuidado, a partir de ahora, la, tercera persona, que escriba, en el chat, de mi colmena, de cualquier lugar, del mundo, que esté conectado, se gana, este cupo, de medicina energética, la tercera persona, vuelvo a repetir, la tercera persona, que escriba, desde cualquier lugar, del mundo, se gana, que esté conectada, se gana, el sorteo, que esté conectada, se gana, el sorteo, desde cualquier lugar, del mundo, que nos están viendo, en este momento, desde cualquier país, mientras, mientras que todos, nos ponemos a escribir, en el chat, para ganarnos, este sorteo, les voy a dejar, con esta información, hola, ya sabías, que Fundación, mi colmena, tiene la línea, de guía holística, para ti, pues si tienes, alguna inquietud, acerca de cuál, es el profesional, que debe acompañarte, en este proceso, de tu vida, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, comunícate con nosotros, a este número, y con gusto, te ayudaremos, para ubicar, la persona, que pueda acompañarte, ya tenemos un ganador, felicitaciones al ganador, para Diana Puentes, super Diana, te lo ganaste, felicitaciones, desde Colombia, puedes comunicarte, ya mismo, con la Fundación, mi colmena, para que, redimas tu premio, no se te olvide, ya, comunícate con ellos, para que te den, tu premio, bueno, sí, hay preguntas, entonces las voy a contestar, bueno, y después, entonces sigo con, los cristales, y sus funciones, Diana dice, quisiera saber, si el uso, de los cristales, es para todos, es para todos, es la pregunta, claro que sí Diana, el uso, de los cristales, es para todo el mundo, para todos, los que quieran sanar, para todos, los que quieran equilibrarse, energéticamente, mentalmente, para que no, hayan bloqueos, y para, tener una vida saludable, y llena de bienestar, entonces, para todos, es más, hasta para los animales, te comenté, que los animales, también, pueden armonizar, tú puedes tener una mascotica, y le puedes poner los cristales, así no sepas, qué cristales, para, para qué cosas, le puedes poner a la mascotica, qué es lo que pasa con los animales, los animales, si sienten mucho más la energía, el cristal, entonces, ellos se van a acostumbrar, a esa energía, y se van a, tranquilizar, y va, en estados ansiosos, es muy importante, la cristaloterapia en ellos, no, por eso, entonces, eh, sí, los cristales, es para todos, para todos, y más, si, si te gustan los cristales, te gusta la energía, obviamente, no hay contraindicación, para nadie, entonces, sí, Glenda, Ballesteros Sola, pregunta, cuál es el cristal, que sirve para, nivelar el tercer ojo, muy bien, el cristal, lo tengo acá, precisamente, que sirve, para el tercer ojo, la matista, la matista, es una piedra, muy especial, a mí me fascina, es mi piedra, esta piedra, nos conecta, precisamente, con la intuición, con la espiritualidad, con la tranquilidad, Diana dice, pregunta, para limpiar el cristal, debe ser con una matica, o se puede solo, solo con, solo con qué, con la tierra, ah, bueno, son diferentes formas, o sea, yo te dije varias formas, por ejemplo, te dije la de limpiar con agua y sal, es una forma, la de la luz solar, es otra forma, la de la matica, es otra forma, la de la luz de la luna, es otra forma, ahí lo limpias, acuérdate, que ellos se cargan, y tienes que estar limpiándolos, continuamente, porque se van cargando, pero puedes utilizar cualquier técnica, si tú, a ti te regalaron, o tienes un cristal, por primera vez, si es mejor que lo limpies con agua y sal, porque, hay que descargarlo, hay que descargarlo, del sitio, y de las personas que lo tuvieron, entonces, es bien, son varias formas, Catalina dice, pregunta, si me encuentro un cristal en la tierra, de todas maneras, lo que les estaba diciendo, cualquier forma, lo que yo les dije, sirve, cualquiera, dice, si me encuentro un cristal en la tierra, lo puedo programar, para lo que quiera, para lo que quiera, sí, bueno, reprogramar, sí, sí, lo puedes programar, ¿por qué? a ver, si tú te lo encontraste, o llegó a ti, fue por alguna razón, los cristales no llegan a ti, porque sí, es por algo, puedes primero limpiarlo, todo cristal, que no sepas la precedencia, o que llegue a ti, es mejor limpiarlo, después de limpiarlo, con las opciones que yo les dije, agua con sal, la luz de la luna, la luz del sol, la matica, y el humo del incienso, ahí sí lo puedes programar, ahí sí lo puedes programar, como te dije, lo importante, la intención, perdón, lo importante, la intención, si tú lo programas, y le pides a la energía del cristal, que es débico, que es de la naturaleza, que te proteja, que te cuida, o que le quieras, lo que tú le quieras pedir, ahí está, porque es energía, y ahí va a estar, las palabras tienen también ondas, y ahí va a quedar en el cristal, pero acuérdate, que va a ser muy amoroso, pero si te llega a ti, es por algo, bueno, entonces, voy a continuar, voy a continuar con, muy rápidamente, con la parte que nos faltó, entonces, el primer chakra, que es el chakra raíz, pueden utilizar, este cristal, que se llama jaspe, la mayoría de cristales, que se utilizan en el chakra raíz, que es de color rojo, son de este color café, o así, o los negros, pueden utilizarlo específicamente, para este chakra, cuáles son las propiedades del jaspe, purifica el cuerpo físico, la sangre la purifica, aumenta su cantidad de oxígeno, y el vaso lo limpia, y los huesos y la columna, este es especialmente, para eso, el jaspe rojo, bueno, seguimos con el segundo chakra, que es el chakra sacro, que ya les había dicho, este sirve, acuérdense que no es un cristal, es una resina, es ámbar, ¿sí? Entonces, este sirve, para el sistema endocrino, el vaso, calmante, y purificante, el ámbar, y también, para los dolores, especialmente, es para los dolores, también, se utiliza, mucho, para dolores fuertes, el chakra, lo que están hablando, el chakra citrino, es para el tercer chakra, que es el plexo solar, este, es que no se ve muy bien, el chakra, el tercer chakra, el cristal citrino, este sirve, para dar paz interior, para atraer la abundancia, lo que yo les decía, favorece el sistema nervioso, el colon, la vesícula, todo lo que tenga que ver, con el sistema digestivo, y las emociones, este cristal, sirve para eso, obviamente, lo que yo les decía, cualquier cristal, sirve para armonizar, cualquiera, para armonizar, y desbloquear, cualquiera, pero pues, hay, los cristales, para, cada centro energético, este es uno, ¿no? es uno de los cristales, yo les muestro, uno de los cristales, porque hay otros, que también sirven, para el centro energético, en el centro energético, plexo solar, cuarzo rosa, cuarzo rosa, para, para el cuarto chakra, que es el corazón, acuérdense, que, el chakra, el chakra, cuarto, es de color rosa, o verde, entonces, las piedras, que se pueden utilizar, es verde, o rosado, más o menos, el verde, puede ser la esmeralda, pero pues, en este momento, tengo el cuarzo rosa, que es el cuarzo estrella, que sirve para este chakra, este, esta, esta energía, de este cuarzo, es muy sutil, es muy bonita, es muy amorosa, ¿por qué? porque trabaja, el corazón, la energía del corazón, del dar y recibir, el amor propio, la autoestima, el amor de pareja, se hacen muchas, se hacen muchos rituales, con, con cuarzo rosa, para, el amor a sí mismo, y para el amor de pareja, también da felicidad, es muy bonito, y la energía, si ustedes tienen, la posibilidad, de tener un cuarzo rosa, sería, excelente, porque esa energía, es muy sutil, muy suave, es muy diferente, a la energía, de todos los que les he mostrado, es muy bonito, este cuarzo, es muy, esa energía, es muy bonita, muy sutil, muy amorosa, el quinto, el quinto chakra, es el chakra, de la comunicación, donde está, la glándula tiroides, donde están, los sentidos, este, este cuarzo, es lápiz azul, y si no tiene lápiz azul, puede ser cualquier cristal azul, azul, para este chakra, este chakra, es una piedra sabiduría, libera la tensión, la depresión, el estrés, ayuda al sistema esquelético, y activa la tiroides, la glándula, que tenemos acá, la tiroides, la activa, y la armoniza, y pues, mi piedra preferida, la amatista, que adoro la amatista, la amo, es mi piedra, da claridad, lo que yo les decía, da claridad, purifica, regenera, es una piedra espiritual, da la facultad, de meditación, calma las emociones, las emociones violentas, la rabia, la desesperación, favorece la intuición, que me decían, que para la, el tercer ojo, esta es especial, porque en el tercer ojo, se desarrolla, la intuición, y favorece el sueño, entonces, la idea es tener, una piedra amatista, debajo de la almohada, para que les ayuda a dormir, y a tener bonitos sueños, y sueños inspiradores, y sueños premonitorios, entonces, por eso es que me fascina la piedra, además, también es una piedra, que transmuta, la energía, transmuta muchísimo, entonces, es muy importante, pues, a mí me gusta por eso, porque la idea, es que transmute, energías, que densas, que no nos corresponde cargar, entonces, por eso me fascina, tanto esta piedra, esta cristal, o piedra, bueno, ¿saben qué? Este cristal, cristal roca, o cuarzo cristal, es decir, si ustedes no tienen, ni la amatista, ni cuarzo rosa, ni jaspe, ni citrino, ni otra piedra, pueden conseguir, esta piedra, este cristal, o piedra, sirve para todos los chakras, para toda la energía del cuerpo, para todos los órganos, es un, es el cristal estrella, lo que yo les decía, el cristal comodín, es un cristal que, amplifica la energía, y la refleja, la luz blanca, de la espiritualidad, canaliza todo nuestro ser, para estimular, estimularnos a nivel espiritual, y a nivel físico, y emocional, aumenta la vibración, del aura, limpia las emociones, la mente, y los órganos, también purifica, los hemisferios cerebrales, que son derecho y izquierdo, y mejora la función, de las glándulas pineal, y pituitario, entonces, este cristal es comodín, si no tienen los otros, no, no importa, este les sirve para todo, para todo el cuerpo, para todos los centros energéticos, para los meridianos, mejor dicho, sirve para todo, porque es un cristal maestro, igual que todos, pues hay que limpiarlo, programarlo, y van a sentir, la diferencia, yo les invito, de verdad, les invito, a que adquieran un cristal, y que experimenten, vivan lo que es, tener una energía de un cristal, vivanlo, porque pues una cosa, es lo que yo les digo acá, de mostrarles el cristal, de explicarles, pero, la idea es que lo vivan, vivan el, la experiencia, de tener en sus manos, y de sentir la energía, del cristal, entonces, yo les recuerdo, les hablo, Pati Páramo, les doy infinitas gracias, por, asistir a este vivo, a, seguir a mí, en la fundación, Nicolmena, les recuerdo, mis redes sociales, estoy en Instagram, como, arroba, psicoterapia espiritual, Pati, con, y, mi celular, mi whatsapp, es, más, 314, 273, 74, 12, si ustedes, en algún momento, quieren saber, más de, más de los cristales, estoy abriendo, un taller, muy, muy, pequeño, de, de, pequeñas, pequeña cantidad de personas, para, enseñarles, cómo se armoniza, cómo se pueden, cómo pueden, con los cristales, también, con el péndulo de cristal, cómo pueden, leer sus chakras, y muchas cosas más, más a profundidad, de, en los cristales, entonces, si, cualquier persona, me puede escribir, con mucho gusto, yo les daré la información, yo les daré la información, igual, también, pues, hago terapia, reiki, angélico, a distancia, también, a los animales, también, hago asesorías espirituales, también, leo el oráculo, angelical, y, pues, también, puedo, a nivel, psicológico, de psicoterapia, pues, también, los acompaño, en su proceso, entonces, les recuerdo, les recuerdo, mi red, arroba, psicoterapia espiritual, pati, con y, mi teléfono, 57, 314, 2, 73, 74, 12, muchísimas gracias, por acompañarme, muchas gracias, a todos, por, por conectarse, por, por su tiempo, y, les deseo, una feliz noche, y, estén pendientes, de toda, de todo, de todas las sorpresas, que tiene, para ustedes, mi colmena, la fundación, mi colmena, y todos esos temas, y todos estos terapeutas, que tienen, tanta energía, tan bonita, para ustedes, para, para que, ustedes, vean, otra forma, otra forma, de pensar, otra forma, de ver el conocimiento, y otra forma, de sanarse, muchas gracias, a todos los que se conectaron, el día de hoy, y, y, les deseo, una excelente, noche, cuídense mucho, y muchos abrazos, gracias, por, por estar acá, namasté, otra forma, la misma forma, que, Gracias.